Bueno, mi nombre es Javier Santana, mi nacionalidad mexicana, actualmente me dedico solamente a la pintura, estoy haciendo murales, cuadros, estoy en Monterrey con el trabajo de Santander, estoy haciendo unas oficinas para ellos y a la fecha estoy contento con lo que nos está resultando. Mis murales en específico significan primero encontrarme conmigo mismo, la introspección que me hace, cuando estoy ejerciendo los murales busco quizá una tranquilidad y a la vez quiero que esto mismo lo entiendan las personas. Pues digo, la intencionalidad de la pintura, como te digo, el concepto de la pintura es muy fuerte, pero además la intención con que lo haces la palabra impresa en la pintura se vuelve sólida, digamos, y estas cosas se sienten cuando alguien las pierde. Entonces me parece que es fuerte la intencionalidad con la que se hace, la intención con la que se hace una pintura es fuerte y eso es lo que quiero lograr, que la gente perciba eso y que esté tranquila con mis murales y que sean positivas en general. Estoy entrando en un momento en donde se está generando todavía el ambiente, digamos, interior de Santander. Entonces es muy lindo ver de cero hasta cómo se va creando todo, desde ventanas, puertas, todo esto, y luego en un futuro ver cómo todo este proceso lo van disfrutando las personas que van a asistir a este lugar. Pues yo pensé en eso, en todo eso, es decir, en qué lugares van mis murales y la idea general del proyecto me parece bastante interesante y espero también que para la gente sea significativo y obviamente también para Santander, para los clientes y para todo el mundo. Ojalá que les guste mi trabajo y ojalá que lo disfruten tanto como yo disfruté hacerlo. ¡Suscríbete al canal!